Vámonos ahora, nos enlazamos con Estefanía Veloz, ella se encuentra dándole seguimiento a todo lo que ha ocurrido con el equipo de Sergio Massa. Pues, ¿cómo están los ánimos? Muy buenos días, muy buenas noches, corrijo. Buenas noches, en este momento ya me encuentro afuera de la casa de campaña, o bueno, del búnker de Javier Milei, donde me tocó escuchar el discurso que dio porque hubo algunas pantallas y entre gritos de la casa tiene miedo, no al kirchnerismo, pues estuvieron celebrando sus simpatizantes, su triunfo, la calle está llenísima, entre Córdoba y Maipú, es donde está, de la provincia de Argentina, es donde está el búnker, sin embargo, todas las calles aledañas están llenísimas, puetes, asados en la calle, gente llorando, gente gritando, muchos niños, muchas niñas, es un caos por aquí, por la celebración del triunfo de Javier Milei, que dijo bastantes cosas en sus discursos, y no hubo cosa que dijera que no resultara aplaudida, y pues, como tú ya bien sabes, terminó el discurso diciendo, la casa tiene miedo. Sí, sin duda alguna, lo que ocurre en los próximos días va a ser importantísimo allá. Estefanía, ¿está previsto algo más allá en la casa de Sergio Massa? ¿Terrible perdedor, hay un reacomodo, una reestructura? ¿Veíamos un poco, a lo mejor, el contrapeso que pudiera hacerse desde el Congreso? A ver, yo tuve la oportunidad de estar afuera de la casa de campaña de Sergio Massa o del búnker, cuando reconoció el triunfo de Javier Milei, fue bastante rápido, creo que fue como quitarse una bandita sin dolor, y lo dijo, y bueno, la gente que estaba afuera también estaba muy desesperanzada, desesperanzada, y terminó yéndose, ya no hay concentración afuera del búnker de Sergio Massa, yo estuve ahí casi hasta el final, tuve que platicar con algunas personas que no esperaban ese resultado, sin embargo, dentro del búnker ya se decía que podía perder, porque empezaron a salir los resultados de las provincias más importantes, que no le favorecían, más o menos a las ocho y media, incluso puedo decir que desde las siete y media, se sabía que el resultado iba a ser el triunfo de Javier Milei. Vaya, y el cierre estuvo impresionante, veíamos la gráfica también, una sorpresa para varios, Sergio Massa, el gran perdedor, muchísimas gracias, Estefanía, un abrazo grande, ¿algún apunte final que quieras dar? Sí, en los últimos días, y probablemente a lo largo de esta jornada, vamos a estar viendo muchas movilizaciones en la calle, se lanzó una convocatoria a la concentración por parte del equipo de Sergio Massa, o bueno, de los simpatizantes, afuera de la Plaza de Mayo, creo que de aquí hasta el día que tome protesta Javier Milei, va a haber mucha movilización, mucho ruido, mucha gente en las calles, las calles de Argentina no van a estar, o de Buenos Aires no van a estar vacías en los últimos días, así que aquí estaremos notificando sobre lo que sucede. Y estaremos pendientes, Estefanía, gracias por estos minutos, un abrazo grande hasta allá. Muchas gracias.